Hoy, hoy, hoy les traigo algo diferente Bueno, antes que nada, quiero que devienten este botón a likes Si les parece no hay gusto de Garena Porque lo que acaba de hacer es gravísimo Como dicen algunos Bueno, como era en el título lo que dice es que Top 4 de los youtubers que fueron baneados de Free Fire por el evento que hizo Garena, ¿no? En este caso fueron 4 youtubers que subieron el video que fueron baneados Y entre esos 4 están Mr.Steven, Yair, Whatsapp y Antronix Bueno, hoy les voy a hacer la recopilación al video Bueno, el primero que tenemos en la lista es a Mr.StevenTC El cual con el evento de Garena hizo un millón de diamantes ¿Y para qué eran los millones del diamante? Lo que él pensaba hacer era vender esa cuenta para una bonificación Para dar dinero para cosas de perros que estén en la calle Y entonces, él pensaba vender la cuenta y con ese dinero darlo de perro Pero Garena con esto, él se siente frustrado Estas fueron las palabras que dijo Steve Bueno chicos, yo la verdad no tengo ni idea de cómo voy a iniciar este video Ni siquiera sé por dónde empezar Ni siquiera sé cómo explicarles la mezcla de emociones que en este momento siento Y es que tengo rabia, tengo frustración, tengo tristeza, tengo ira Contra la empresa de Garena Free Fire, chicos Y es que ellos creen que con nosotros pueden hacer lo que sea Ellos creen que nosotros somos sus juguetes, sus peones Que siempre están ahí acatando lo que ellos dicen Y es que chicos, la verdad es que tenemos que alzar la voz Y hacernos notar y hacerle entender a la empresa Free Fire Garena Que nosotros no somos ningunos peones El segundo que está en esta lista ya es 17 El cual compró 400 mil diamantes y el otro 600 mil Creo que los consiguió haciendo este evento Y bueno, pues él está también muy frustrado Porque está asustado porque tiene miedo de perder los 400 mil diamantes Entonces, no sé Vamos a ver lo que dice ya Los dos me han baneado de Free Fire La verdad no sé cómo comenzar este video, amigos Estoy bastante sorprendido Bueno, no tanto porque a todos los youtubers nos hicieron lo mismo Nos cargó lo que viene siendo la señora Berta Pero tengo muchas cosas que decir en este video Si no han visto el video anterior donde compré un millón de diamantes Vayan a verlo Y luego vengan a este para que entiendan un poquito mejor lo que voy a hablar Como ya vimos, Mr. Steven, H, Whatsapp, Antronix Ya muchos youtubers subieron un video donde los banearon de Free Fire Y a mí también me banearon Aquí pueden ver, bueno, ahí está la cámara, amigos, disculpen Pero aquí pueden ver que si le pico a iniciar juego Me va a decir La cuenta ha sido suspendida Como a todos los youtubers El tercer youtuber que banearon fue Whatsapp Ese youtuber no tiene ni idea por qué lo banearon Y subió e intentó mil veces Hasta que comunicó por un grupo de whatsapp de youtubers Que también lo habían baneado Entonces, o sea, él no era el único Él por algo sospechaba Pero no creo que él sabía que eran por los diamantes Entonces, esa fue la reacción de él Cuando vio que estaba baneado Ha pasado algo Me acaban de banear, señores En Free Fire Pero está menos pantalla O sea, ahorita le voy a dar click otra vez para que vean Le pongo iniciar sesión en mi cuenta original Y no me deja entrar O sea, la única cosa que le encuentro lógica a esto Es que es un error del juego Y no esté baneado Ahora mismo estoy checando en un grupo de whatsapp De los youtubers Y creo que no soy el único Ok, si no soy el único Eso es bueno Ya que obviamente no la van a regresar Pero... Pero por qué me banearon Por qué me banearon Bueno, ya tengo ratito intentando Intentando Ya abrí, cerré el juego Prendí la PC Lo intenté desde el móvil Estoy baneado Estoy baneado No entiendo por qué Ahora mismo estoy mandando un mensaje a los de Garena Entonces en efecto nos han baneado a muchos Yo creo que no soy el único Probablemente tú si estás bien Y bueno, al último que te muestra lista es a Antris En vez de hacer un video, hice un directo Y quien se va a poner a descargar un directo de una hora Bueno, pues lo que hice ahí que fue baneado también Que no sé por qué razón Que por qué Garena hizo esto No es justo Y yo también digo que lo que hizo Garena no es justo Porque O sea Es un evento que estaba ahí No tenía límite de caja ni nada Estaba ahí el evento y ahí estaba Y todo el mundo pues aprovechó Así como estos youtubers Hubieron miles de personas que hicieron el evento Y consiguieron 200 mil Y por eso Garena no les quito los diamantes Porque Sabían que debían tener pérdidas extremas Con ese poco de diamantes que la gente tenía Bueno Espero que les haya gustado el video Ya saben que pueden dejar su like Su comentario Y suscríbanse Bye